Bueno, esto va a ser la nota del tercer examen de la segunda evaluación de Economía II Gachiller, la fecha de entrega y el viernes 19 a las 23.59.59, pues se cierra la plataforma en aulas virtuales. Entonces, el trabajo como veis aquí de marketing, entonces lo que tenéis que hacer antes de nada, pues para poder hacerlos, lo primero que tenéis que hacer es mirar los vídeos que están de los temas 6 y 7, aunque principalmente el 7, porque 6 dimos la clase, principalmente el 7, que yo lo que refiere a, el tema 6 era la dirección estratégica de marketing, que era pues todo lo que habíamos visto referido a los estudios de mercado, y luego también el tema de lo que era la segmentación, las estrategias de ataque y el posicionamiento, esto era lo que era el tema 6. Y el tema 7, que quiero que os pasen vídeos, bueno, pues el tema 7, y el marketing mix, ¿vale? Y el marketing mix, bueno, pues, como os decía, pues lo que trata y es de estrategias de producto, estrategias de precio, estrategias de distribución, o lo que sería el canal, que esto ya lo habíamos dado en el tema 2, más o menos, los canales de distribución, y el último que sería la estrategia de comunicación, pues básicamente y es qué tipo de anuncios utilizaríamos, ¿no? Entonces, una vez que tenemos visto lo de la primera parte, que es la de visionar los libros, perdón, los vídeos, pues el propio trabajo en sí, lo que tenéis que hacer es lo siguiente, y es muy fácil, ¿vale? Tienes que mirar o un anuncio, o un... en televisión, o lo que sea, o una imagen de una campaña, de lo que sea, incluso, si cogéis esto, estos dípticos, estos desojes de la huelga feminista, o lo que sea, cualquier cosa, que sea un anuncio, una imagen, una campaña, una campaña social, una... lo que sea, ¿no? Entonces, elegís lo que sea, cada uno que elige lo que dé la gana, ¿vale, no? Un anuncio de televisión, un anuncio de radio, un anuncio en prensa, lo que sea, ¿no? Está, evidentemente, está relacionado con una empresa, una organización, una ONG, un partido político, un equipo deportivo, lo que sea, ¿no? Entonces, partimos de ahí. Y una vez que tenemos eso, pues aquí es donde tenéis que hacer una labor de análisis y diagnóstico y demás, ¿no? Entonces, yo tengo esta campaña o esto que elijo y lo siguiente lo tengo que ver y, pues, hacer una especie, ponemos a inventar o idear mejor, un análisis de mercado. Y aquí, pues, acordaos que había análisis de mercado que eran cualitativos, cuantitativos, podíamos utilizar una prueba de producto, pues, una entrevista en profundidad, una dinámica de grupos, elegís lo que queráis, ¿vale? Y explicáis lo que hacéis. Entonces, lo siguiente sería segmentar a los posibles clientes en, por ejemplo, hacéis cinco segmentos y acordaros que los segmentos había unos cuantes variables por los que los podíamos segmentar, pues, por edad, por gustos, por enfermedades, si, por ejemplo, fuese una empresa dedicada a la alimentación por un montón de variables. Vale, a ver socioeconómicas, si vivían en ciudad, en campo, inventélos vosotros, van a estar bien, si están, evidentemente, bien elegís, por eso hay que leer los apuntes del tema ese o ver los vídeos, porque hay ejemplos de vídeos. Un segmento, acuerdaos que era un grupo de personas cuantificables, que más o menos sabíais el número que eran, porque cuando vendes, vendes a un grupo de personas, y que tienen las características homogéneas, o sea, cumplen las mismas características. Por ejemplo, un grupo homogéneo, dentro de lo que cabe, serían los alumnos de segundo de bachiller social que dan economía de la Viana. Sois, pues, once alumnos o doce, de una determinada edad, hombres y mujeres, pero que sois todos de la Viana, que tenéis un profesor, que vais al mismo centro, vale, nosotros, yo si quiero hacer una política, pues, cultural, definida vosotros, pues, a lo mejor, pues, intento, digo, pues, voy a abrir una, una sala de vídeos o una sala de cine y llevo a unas personas de ese tema, voy a un tipo de cine determinado o, pues, por ejemplo, una tienda, un bar, o lo que sea, según lo que elijaste del anuncio, ¿no? Segmentos, hacéis cinco segmentos, ¿vale? Con características que defináis vosotros, ¿no? Una vez que tengo los segmentos, el siguiente punto sería la estrategia de ataque. Y acordaros que había tres tipos de estrategias, la estrategia diferenciada, la estrategia concentrada, que era, ay, la estrategia diferenciada era dar un producto, un precio, una estrategia de comunicación y distribución a cada grupo, que elijas tú, no, no, que la elijas tú, que la elijas tú, ¿vale? Luego está la concentrada, que sería a uno solo, pero hay que decir lo que irás a ese, ¿no? Por ejemplo, ponéos, cuando os ponía el ejemplo de un fabricante de comida, pues por ejemplo, hay celíacos, hay diabéticos, hay gente que tiene colesterol, hay gente que quiere hacer dieta, hay gente que tiene problemas de grasa, pues un montón de cosas y elegís uno en la concentrada, ¿no? O la no diferenciada, la no diferenciada, acordaros, que era lo mismo para todos, ¿no? Un profesor, normalmente, sobre todo en universidad, hace una estrategia no diferenciada, porque ya es la misma materia para todo el mundo, ¿vale? Entonces, esto sería la estrategia de ataque. Una vez que tengo la estrategia de ataque, el siguiente elemento y es el posicionamiento, ¿no? El posicionamiento, acordaros, que era, pues, lograr, comunicar, lo que quiero decir, ¿vale? Lo que realmente quiero decir. El posicionamiento. Y esto, ¿cómo se conseguía? Pues, acordaros, que decíamos que había, pues, que ser empáticos, o sea, había que ponerse en el lado del cliente, ¿vale? Y para eso habíamos hecho el estudio de mercado y hay que ser asertivos. Asertivo será saber, precisamente, comunicar para que nos entiendan, ¿vale? Y una vez que tenemos estos aspectos, que se hacen en diez minutos, haciéndolo bien diez minutos cada día, tampoco es tan difícil, pues, hacemos la última parte que llegue la estrategia o estrategias y asertivo. Asertivos, ya lo hemos hecho en clase y acabo de decir, oye, saber comunicar lo que realmente quiero decir, para que me entiendan, ¿vale? Entonces, estrategias, ¿qué estrategias son? Referides a el mix, o sea, yo tengo que definir estrategias de producto, evidentemente, relacionado con los segmentos que elegí, y también relacionados con la estrategia que tengo pensado, ¿no? Entonces, sería la estrategia de producto, unas características determinadas, ¿no? Luego tenemos la estrategia de precio, en los vídeos de estrategias de precios, pues, hay, por ejemplo, precios, lo que yo he desnatado de precios, que el otro día estuve explicando a los de cuarto de aplicadas, rápidamente centraron en los videojuegos, el desnatado de precios, lo que se crema, oye, entrar con precios muy altos, y a medida que vamos asentándonos en el mercado, bajamos los precios, que yo creo que lo que pasa con los videojuegos, los videojuegos, cuando salen, salen todos con unos precios de 80 euros, incluso 90 euros, y a medida que va pasando el tiempo, va bajando, y la calidad y la misma, ¿vale? Hay otra que lleve, estrategia de precios, bueno, pues, confirmados, que lleve, por ejemplo, cuando compres un coche, y no oye que el precio sea más barato, sino que en función de los añadidos que te puedan poner o no te puedan poner, el precio irá distinto, ¿vale? Por ejemplo, un coche de los cuerpos de seguridad del Estado, pues, como lleva muchos más añadidos, pues, lleva más caro que uno que sea idénticamente igual, pero que sea de un ciudadano normal, ¿no? Porque a lo mejor puede llevar lunes más cintaes, a lo mejor el motor, entre comillas, trucado, porque lleva más caballos, a lo mejor lleva lunes antibala, más airbag, lo que sea, ¿no? Y eso, GPS especiales, lo que sea, y eso un coche normal no lo lleva, entonces, esos son precios tan, ¿no? Entrar con precios bajos e ir subiendo los precios a medida que somos más conocidos, hacer discriminación de precios, que yo lo que hacen, por ejemplo, los eléctriques, o gente que cuando engancha con su producto y casi vampiriza al cliente, sube los precios, bueno, pues, hay competencia de precios, hay varios distintos tipos de estrategias de precios, ¿no? Luego tendríamos la estrategia de, a ver, ¿dónde tengo yo? Aquí, de distribución que, básicamente, aquí sería, pues, ¿qué tipo de canal, no? Hay canales largos, los canales largos, son con muchos intermediarios, lo bueno que tengo cuando tengo muchos intermediarios es que llego a mucha gente, ¿vale? Pero, si, por ejemplo, mi producto tiene fecha de caducidad, a lo mejor alguno de los intermediarios escapa a seguir el caballo y no reparte cuando tiene que repartir y ¿qué ocurre? Que a lo mejor cuando llega el cliente final, pues, está caducado, ¿no? no llego tan costoso porque tengo muchos intermediarios y no tengo que llevarlo yo a los clientes finales, ¿no? Pero pierdo esa posibilidad de saber dónde está mi producto en cada momento, ¿no? Y hay canales cortos que, pues, llego con pocos intermediarios, ¿no? Pues, aquí llego contrario, ¿vale? Conozco más dónde está mi producto pero llego más caro y hay el más corto de Tosk y el canal directo que llego pues que yo llevo el producto directamente para la redundancia a mi cliente, ¿no? Claro, si fuese, si vendiese en toda España sería costosísimo porque tendría que tener camiones o barcos o aviones o para llevarlo yo y sería muy costoso, ¿no? Evidentemente sé dónde está mi producto en cada momento pero un día muy costoso, ¿no? Y el último sería el canal, perdón, el canal no, la estrategia de comunicación que aquí quiere decir, pues, qué tipo de mensaje, esto como ya lo dice en lengua desde la infancia, pues ya se sabe si utilizamos la broma, si utilizamos una redacción seria, lo que sea, ¿no? ¿Qué canal y qué medio vamos a utilizar, ¿no? Si lo utilizamos en la televisión y por ejemplo RTPA, si utilizamos la prensa y ya la prensa deportiva, la prensa local, la prensa nacional, si lo ponemos en cuencas mineras, bueno, cuencas mineras de televisión no existe, pero en el diario de las cuencas, vale, eso sería todo lo que tenéis que hacer en el trabajo, ¿vale? Entonces yo subo el vídeo, estoy aulas y ya activo para que empecéis el trabajo, yo voy por la tarde, aulas virtuales, voy por la noche para que os dé la posibilidad de que metáis nosotros ahí los trabajos, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? Bueno, pues, ya es fácil, ya es más que nada pues que miréis los vídeos, comunicación, el tipo de mensaje que necesitas utilizar y cómo lo vas a mandar, pues ser mandar, ahí la técnica que lleve, pues por ejemplo, imaginaos en la viana, pues mandar un zoneo o poner por los carteles por ahí, imaginaos que hay una clase particular, pues poner los carteles de teléfono, tal, clases particulares de religión y chino, ¿vale? ¿no? O lo que sea, en función del producto que queráis vender, ¿no? ¿Vale? ¿Dudas? Bueno, pues entonces, nada, voy a cerrar esto y ya subo el vídeo cuando lo... ¿Dónde está? Pues dímelo. Más para arriba. Sí. No, más arriba, ¿no? ¿Por qué? No, lo de... Lo de... ¿Dónde hay que escoger...? Eliges tú la estrategia que te dé la gana. Los que los pico... Sí, eliges tú los segmentos... Por ejemplo, felices... Tú tienes que saberlo... A ver, no, 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 no. Acordaos que no solo se segmenta por una edad, son un conjunto de variables que pueden ser variables socioeconómicas, variables de género, variables de edad, entonces, por decir, pues por ejemplo, jóvenes de entre 18 y 25 años que sean... ¿Eh? No, no, tienes que meter, tienes que meter más... Acordaos que dijimos que tenemos que meter más variables en un solo segmento o sea, una variable sola no nos vale, o sea, tú no puedes decir que un segmento son hombres y mujeres un segmento hombres y un segmento mujeres porque pierdes muchísima información o sea, por ejemplo, pero un segmento puede ser un segmento puede ser no, 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 un segmento género, no, una variable una variable clasificatoria ya es género, por ejemplo pero no puedes hacer segmentos de Exactamente, y votantes de los hermanos descalzos de la cofradía de Ronda, por ejemplo y que son del deportivo rondeño fútbol y que por ejemplo tienen el pelo rosa porque ya que por ejemplo en el tema de estética pues utilicen no solo variables de género sino variables de edad variables de motivacionales porque hay muchos productos y servicios que una de las variables más importantes están relacionadas con la motivación ¿vale? ¿eh? no, no, dime, dime es que no te había visto no, no sí, como por ejemplo las carencias personales pues hay muchísimos productos y servicios que se basen precisamente en carencias personales ¿vale? o sea hay programas de televisión que llevente allí creyendo que vas a hacer una entrevista que te van a hacer una entrevista seria y termines saliendo de allí yo por lo que veo y termines saliendo de allí y tienes la sensación de que te metieron un gol por la escuadra y que estuvieron riendo de ti durante lo que duró la entrevista ¿vale? entonces dime por ejemplo si me hay un producto que es solo como de la escena y totalidad es lo que es más y yo por ejemplo no lo digo a lo que sea había que ser una media de la edad que te he escuchado o sea a mí esa media que te he escuchado ¿sabes lo que digo? que es mucha gente de claro pero yo que por ejemplo en esa en ese tipo de servicios pues no sería lo importante por ejemplo la franja de edad aunque por ejemplo una cadena de de música los o una cadena de radio de televisión en función de de la hora pues ya segmenta directamente el tipo de público que tiene ¿vale? o sea dentro de un canal de televisión que también sería yo un canal un canal que a la vez un medio o sea una televisión y un canal y un medio ¿eh? pero a la vez yo he algo que que tiene también una estrategia de marketing o sea la estrategia de marketing lo importante y es que yo he para las empresas pero y también para las personas y para las instituciones o sea todo el mundo aunque no lo creamos somos estrategias de marketing vivientes todos porque yo siempre digo que yo lo que explico en economía explícase siempre desde el punto de vista de las relaciones personales porque yo he que es empresas todo tipo de empresas lo que hacen y producir bienes y servicios para las personas entonces siempre aunque no nos demos cuenta desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos estamos haciendo continuamente micro estrategias de marketing que puede ser estrategias de estética de ética formatives conductuales pero siempre para sentirnos nosotros bien y para agradar a los demás ¿vale? entonces siempre aunque no lo creamos estamos haciendo estrategias de marketing o sea esto que yo estoy haciendo es una estrategia de marketing para conseguir pues que os entre lo que sería pues el conjunto de contenidos relacionados con el marketing y tal ¿no? yo cuando pongo un examen de marketing estoy hablando del tema de la pandemia y demás como estamos más tarde pues no lo hicimos pero generalmente yo pongo el texto del tenorio cuando está cortejando a doña Eneste que empieza desde que que tallabas bajo mi ámbaro segura y que el aura del campo cura libre por si no respirabas pues es que descansa aquí pues vida mía y tal 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 todo eso hasta el final ¿no? hasta que ahí dice ay don Juan bueno pues todo eso póngolo en una hoja y digo a partir de este texto literario pues móntate lo mismo una estrategia del marketing ¿no? pues que puede ser don Juan que estrategia de marketing utiliza que estrategia de segmentación utiliza y es muy sencillo la gente vuelve a ser loca pero es muy sencillo don Juan haz un segmento o muchos segmentos no se sabe haz un segmento que son solo mujeres o haz muchos segmentos que son mujeres de distintas características edad formación nivel moral y demás ¿no? y luego haz una estrategia concentrada diferenciada o no diferenciada hay gente que dice concentrada porque en este caso doña Inés tenía 16 años era una novicia él era un tío de cuarenta y pico años que ya venía de vuelta entonces sería una estrategia concentrada en doña Inés pero también podría decir una estrategia no diferenciada porque tiraba ellos los cejos a toles mujeres por igual pero hay gente que puede decir no hay una estrategia diferenciada ¿por qué? porque en función de la tía que tenía delante atacaba además nunca mejor dicho de una manera distinta ¿cómo se posicionaba? pues en cualquier momento y ante cualquier mujer como el mejor amante como el mejor partido como el mejor esparachín como el más valiente como el mejor escritor porque también escribía entonces como el mejor partido se podría decir y salía ahí bien bueno pues según el Zorrilla pues salía ahí bastante bien José Zorrilla el escritor entonces esto danos a entender que todo pues todo en la vida tiene una estrategia de marketing ¿para qué? pues para sobrevivir para estar a gusto nosotros para estar a gusto con este caso y para estar a gusto socialmente porque nadie vive salvo que seas un caso especial queriendo ser odiado por todo el mundo ¿vale? ¿más dudas? ¿ninguna? bueno pues entonces lo he dicho subo el vídeo y 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